...por parte del Presidente de la República, quien hasta el momento, en sus intervenciones, que tuvo tres, no habló nunca de derogatoria al Decreto 883, habló siempre de una revisión a este decreto, algo distinto, era lo que pedían los representantes de los movimientos indígenas. ¿Qué estará pasando dentro de esas negociaciones? Es lo que nos preguntamos. Pero sí nos llama la atención también que, en ese momento, como lo decía Fausto Yepes, en la sala sí se encuentran los representantes del movimiento indígena. Me imagino que va a ser bastante complicado el tener, que existe alguna postura por parte de ellos, y saber si es que ya existió un acuerdo, no existió un acuerdo. Quizás esos aplausos que hemos escuchado nos dan una señal positiva, posiblemente, pero la espera es complicada, y no solamente para nosotros como periodistas, sino a nivel nacional, seguramente para las personas que están siguiendo el diálogo. Han sido más de diez días de manifestaciones, y ya algunas ciudades del país, el país entero, definitivamente quiere que todo vuelva a la calma. Y esas incluso fueron las palabras de algunos de los representantes del sector indígena que decían, queremos volver a casa, obviamente teniendo su postura, ¿no? Al decir, queremos la derogatoria del decreto 883. Vamos a estar pendientes nosotros de ver qué ocurre en esa reunión, cuando nos lo explicamos también, no solamente será la derogatoria del decreto, sino también se están solicitando ellos que cualquier tipo de reforma legal, creemos que se refieren a las reformas laborales también, tienen que pasar por la asamblea. Milton, te estoy escuchando. Sí, teníamos en pantalla hace un momento, para que la gente esté clara, el decreto de la polémica es este, el decreto 883. Ahí está, que dice, reformar el reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos, expediente, expediente mediante decreto ejecutivo 338. Sustituyase, dice, elimínese en inciso primero el artículo siguiente, gasolina extracomercial 1 con 16, gasolina extraconetador comercial 1 con 16. Estábamos leyendo el decreto 883, el decreto de la controversia. Vamos con la señal en vivo ya, porque el presidente de la república está ingresando ya, si tenemos la señal al sitio de la reunión, con lo cual se reanudaría. Ahí está ya el presidente de la república y vamos a quedarnos con el audio original para que ustedes y todos podamos escuchar si es que hay algún acuerdo y si es que se va a anunciar ahora mismo. Bueno, estamos esperando que la SECOM, la Secretaría de Comunicación, levante la señal. Esta es una señal interna, digamos que no es la del gobierno, la que está transmitiendo en directo. Esperamos ya la señal oficial para escuchar lo que va a decir el presidente. Son las 9 de la noche, 39 minutos después de dos horas y un poco más del presidente de la república. Vamos en vivo. Para el bien del país, de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Este espacio de receso ha sido un poquito más, bastante más largo, pero ha sido muy importante porque ha permitido a las partes conversar, intercambiar puntos de vista, acercar posiciones y tenemos un texto, tenemos un acuerdo, y me permiten leer este acuerdo entre las partes. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Para lo cual, se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la conferencia episcopal ecuatoriana y con la veiduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo, se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador. Y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país. ¡Hasta ahí va! Señoras y señores, este texto seguramente, algunas piensan que no es suficiente, hubiera podido ser mejor. Ya pasó bastante tiempo, pero recordemos algo. El país está en una situación grave, dramática. Desde hace 12 días, ha habido muertos, heridos, personas que han perdido su empleo, que han perdido su entorno, que han sufrido por sus familias, muchísima angustia, muchísima preocupación. Ya llegó el momento de la paz, llegó el momento del acuerdo, llega el momento de mirar el futuro para el Ecuador. El país tiene tantas fuerzas, tantas riquezas, por su diversidad. La naturaleza tiene mucha riqueza y es lo que le da fuerza. Y el Ecuador tiene una diversidad que es la que le da fuerza. Reconocer que esta diversidad es la mayor riqueza que tiene el Ecuador, es lo que nos permite avanzar. Pero tenemos que escucharnos, tenemos que respetarnos, tenemos que construir puentes entre todas y todos. Este acuerdo es un fantástico, extraordinario paso adelante. Señoras y señores, estamos en un momento muy crítico en el mundo. Se están reabriendo conflictos. La palabra se está volviendo violenta. Estamos viendo grupos por todas partes del mundo, a través de redes sociales o físicamente, que se están agrediendo. Ya no más, ya no más. Bajemos las armas, bajemos las palabras violentas, reconstruyamos este país que se necesita en este momento. Esa es la clamor que estamos escuchando de todo el país. Les felicito de todo corazón, a nombre de la comunidad internacional, de la conferencia episcopal, por este extraordinario acuerdo. Vamos a trabajar, aquí estamos, vamos a acompañar, conferencia episcopal, Naciones Unidas, el trabajo de esta comisión. Estamos dispuestos a trabajar ahora mismo, ahora mismo, levantándose de esa mesa. No mañana o pasado, ahora mismo nos ponemos a trabajar en lo que nos invita a hacer este decreto. Quisiera, para ir cerrando, dar la palabra a Jaime Vargas, en nombre del movimiento indígena, luego al señor presidente y al monseñor Cabreras. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas, de este estado plurinacional. Primero, antes de decirlo, yo creo que es importante pedir a nombre de los pueblos y nacionalidades y a nombre del Ecuador, solamente cambiar una letra. En lugar de este nuevo decreto, poner otro nuevo decreto. Sí, de lo que está ahí, está este, sino el otro nuevo decreto. Sí, punto y parte. Muchas gracias, hermanos presidentes, las nacionalidades en calidad de gobierno de los pueblos y nacionalidades de este país plurinacional. Señor presidente, creo que ha sido importante este acercamiento. Nosotros veníamos pidiendo hace tiempo conversar estos procesos. Así es que, quiseamos también, de corazón, ponernos y decir de que los pueblos y nacionalidades y los sectores sociales que nos hemos levantado en busca de la libertad, en defensa de nuestros derechos, pues decirlo sí, reconocemos la valentía de hombres y mujeres que salimos a nuestras calles. Y creo que es el único camino de buscar vías importantes para un verdadero desarrollo del país. Señor presidente, quisiera también aprovechar de esta ocasión, quisiéramos de que la constitución se respete y conocemos de que nuestros territorios donde vivimos, y el señor Contralor lo sabe, todos sabemos, nuestros territorios también están viviendo consecuencias por la presencia de las empresas transnacionales. Y tendremos graves problemas. Y así es que es importante respetar la constitución, derecho a la consulta previa, libre e informada, y otros derechos de los pueblos y nacionalidades. Así es que también quisiéramos agradecer a las Naciones Unidas, Conferencia Episcopal, por esta intermediación, creo que es importante, señor presidente, informar este momento, y es un resumen que hemos hecho, hemos tenido en este proceso de lucha, de resistencia de nuestros pueblos, más de 2.000 heridos, más de 1.000 presos, alrededor de 10 asesinatos, asesinados. Y el número puede aumentarse en este momento, alrededor de más de 100 desaparecidos al nivel del país. Y hemos tenido tortura de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Y eso es una violación de derechos humanos. Argumento suficiente, señor presidente, pedir a nombre de los pueblos y nacionales del Ecuador, la renuncia inmediata de la señora Roma, ministra de Gobierno, y señora Jarin, ministro de Defensa. Solo así, el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad. Y tendremos la oportunidad de seguir conversando, seguir dialogando, para construir proyectos importantes, proyectos participativos, proyectos que beneficien verdaderamente al país y al pueblo. Porque hemos revisado, señor presidente, siempre aquí en el Ecuador, todas las medidas económicas nunca han beneficiado a las comunidades más aledañas de nuestro país. en todos los servicios, en todos los beneficios que se debe recibir un ecuatoriano o ecuatoriana. Así es que a nombre del pueblo ecuatoriano, a nombre de las mujeres valientes, a nombre de esa juventud que en medio de humos gritaba la libertad, en medio de humos gritaban Presidente, luchemos juntos. Y con lágrimas, en los ojos, nos decía Presidente, hay que seguir caminando. Y a nombre de mis dirigentes, de los pueblos y nacionalidades preocupados, ¿por qué estábamos ahí? Señor presidente, somos autoridades comunitarias y es por eso cumplimos también un mandato de nuestro pueblo. Y por eso venimos acá, para encontrar o reencontrarnos y buscar el mejor camino, buscar la paz de nuestros hermanos y hermanas del país y decirnos, señor presidente, ya no queremos más represión desde este momento. Desde este momento porque aún siguen reprimiendo donde están nuestros hermanos, la Casa de la Cultura, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Católica y Salesiena. En este momento siguen reprimiendo la fuerza pública mientras nuestra gente nos está mirando a este momento cuál va a ser nuestra posición. Así es que agradecer por esta decisión decirlo, el movimiento indígena del Ecuador con Aye es Ecuador, es un Estado plurinacional. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la paz! Muchas gracias. Y también ¡Hola! Terminando con esto quisiera también señor decirlo con esto decirlo a todos los presidentes de las nacionalidades y pueblos del Ecuador que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios por la libertad. Así es que muchas gracias hermanos y hermanas. el Ecuador espera que del diálogo salgan resultados y ese es nuestro compromiso en este momento. Es momento de juntar las manos de deponer acciones de ceder para ganar pero tenemos que lograr enfrentar esos graves problemas que como el contrabando que como la delincuencia son los que llevaron a momentos muy difíciles estos días. nunca más una contraloría en llamas nunca más el agua potable de una ciudad parada nunca más hospitales sin insumos nunca más cinco ciudades sin acceso de alimento nunca más para adelante tenemos que pensar que sus familias y las nuestras han pasado días difíciles y hoy es nuestra responsabilidad de las que estamos sentados aquí de salir con un nuevo documento que garantice que garantice que los contrabandistas no se enriquezcan más que los ricos no se llenen el dinero con los subsidios que no les corresponden porque esa es nuestra tarea pero también tenemos que poner todos el hombro juntos porque este país se saca si todos deponemos acciones nosotros no hemos combatido ni vamos a combatir nunca y el trabajo del gobierno es precautelar la realidad de todos los ecuatorianos de todos hermanos indígenas hermanos afros hermanos mestizos hermanos blancos y de los extranjeros que viven en este país y con acciones concretas a ver compañeros realmente ya poco queda por decir hemos tenido un acuerdo que como bien lo manifiestan y se ha manifestado de lado y lado ha significado sin duda alguna sacrificio de cada una de las partes porque eso es precisamente un acuerdo el ceder de parte y parte un acuerdo no significa ganarlo todo un acuerdo significa ceder ceder algo por eso digo que poco queda por decir que bueno que bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz todos han mencionado la palabra paz es que no existe otro bien más maravilloso es que no existe otro principio de vida más maravilloso que la paz que no ha sido la consecuencia del amor de querernos en un comienzo yo manifesté que aprendí a querer a los hermanos indígenas desde muy pequeño cuando recibí de ellos los mayores cariños los mayores afectos y por eso siempre los he tratado con respeto siempre los he tratado con cariño e inclusive jamás he contestado ofensas que perfectamente cualquiera lo podía haber hecho no yo no quiero hacerlo pero claro está así como Jaime agradecido a quienes se han manifestado por los derechos de los hermanos indígenas yo no puedo menos que agradecer también a los hermanos militares y a los hermanos policías que a veces en gran cantidad son de origen campesino de origen indígena no tengo menos que agradecerles porque sé de la sacrificada labor que cumplen sacrificada esforzada y de mucho riesgo también porque muchos de ellos están en este momento también lesionados a todos a todos quienes han participado en este proceso de paz pues el agradecimiento del presidente de la república con relación a los pedidos extras que se puedan hacer recordemos sin duda los vamos a considerar siempre hay que considerarlos pero no recuerden que son decisión del presidente de la república respetémonos cada uno y los espacios que a cada uno le corresponden también muchísimas gracias queridos hermanos yo con eso lo he dado porque realmente si es que inmediatamente por favor inmediatamente por favor de acuerdo a lo que dice la resolución resolución que se instale la mesa de acuerdo muchísimas gracias señor presidente toma la paz en el país primero yo quisiera agradecer a todo el país a hombres y mujeres jóvenes y mujeres del campo de la ciudad por habernos permitido reencontrarnos entre los ecuatorianos esto ha sido una causa de todos y todas lastimosamente la medida económica adoptada con el decreto 883 generó realmente una movilización nacional y ahora con la derrogatoria de este decreto volvemos a demostrar que los pueblos indígenas somos una cultura de paz y por supuesto ahora regresaremos a nuestras casas levantaremos las distintas acciones de resistencia que se ha desarrollado en los distintos puntos del Ecuador les invitamos también a la ciudadanía de todo el país a partir de esto necesitamos debatir un nuevo modelo económico para nuestro país el decreto el nuevo decreto que se emitirá entiendo que se va a trabajar esta misma noche en el nuevo decreto también habrá temas relacionados al precio de los combustibles relacionados con los subsidios hay acuerdo también en eso han comunicado ya los dirigentes de la Conalle sobre este tema en particular creo que es importante también buscar otras opciones otras alternativas no se olvide que el incremento de precios de combustible son 1200 millones de dólares y estamos hablando de 100 millones de dólares mensuales pero si buscamos otras alternativas de financiamiento pudiéramos cubrir este déficit que tiene el presupuesto del Estado estoy pensando los mil millones de dólares que pudiéramos sacar de la telefonía o podríamos hablar de la revisión de la renegociación de los contratos petroleros ahí podríamos sacar unos 300 400 millones de dólares y con eso habremos financiado el déficit presupuestario que querían hacerlo a través de incremento del precio de combustible ¿logrado el acuerdo retorna en esta misma noche de a poco a sus comunidades? por supuesto con todas las comunidades regresaremos así es que quisiera también agradecer al pueblo de Quito muchísimas gracias por su recibimiento y si es que hubo alguna dificultad también pedimos mil disculpas pero aquí estamos todos para ser patria para ser país y desde Cayambe también un cordial saludo para Pichincha y para todo el Ecuador ha sido Guillermo Choruchundi alcalde de Cayambe también parte de los dirigentes de galli en la ciudad de Quito quiero agradecer primeramente a mi señor por tenerme en esta ciudad de Quito hemos venido en la lucha compañeros y somos hombres amazónicos de Pastaza, Grupo Ibia. Y quiero agradecer bastante, aunque bien o mal, a nuestro presidente que nos tiene exterminando entre indígenas, entre hermanos amazónicos. Pero lo podemos, lo vencimos, compañeros. Siempre seremos unidos con los hermanos indígenas y siempre seremos adelante. Nunca daremos ni un paso atrás, compañero. El quien les habla de este hombre, siempre valorado, siempre presente, donde se ha estado, hermanos, como hombre amazónico, como hombre Ibia, compañero. Quiero agradecer, hermano, mi indígena, en este momento, que nos estás, que estamos interviniendo esta noche, que quiero que vea estas redes sociales en Amazonía Pastaza, mi familia, mi esposa, mi madre, mis tíos, todo lo que son parte de mi familia, compañeros. Estamos en la lucha. Dios es grande, compañero. Y agradezco bastante por lo que estamos en este momento presente y que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, que Dios nos compaña en nuestro bien. A día de mañana que estamos, de vieja al oriente, a provincia de Morona, Santiago, compañeros. Muchas gracias. Y ¡Viva Ecuador! ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Siempre la lucha! ¡Siempre, compañero! Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, ahí observamos a todos los guerreros, a toda la gente que estuvo aquí durante días, días y días, sin importar nada, todo por este fin, con este objetivo. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Bueno, al fondo parece que hay una antorcha. ¡Viva Ecuador! ¡Siempre, compañeros! ¡Siempre, compañero, 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 compañero! ¡Ya estás aquí junto al trabajador! ¡Y ahora el pueblo que se alza en la lucha! ¡Con dos equidades gritando! ¡Adena en el pueblo! ¡Gracias! Gracias.